La realidad es que eran casos que los esperábamos y se testearon al final 52 muestras, con lo cual es un número muy importante de gente con mínimos síntomas, pero que tenían algún síntoma respiratorio. Y bueno, la verdad que no nos sorprendió, porque sabíamos que eran positivos ya de antemano. Una era la pareja del contacto positivo, con lo cual era altamente probable que estaba en aislamiento desde el diagnóstico del hombre, y además tuvo síntomas, con lo cual era muy probable, altamente probable que fuera positivo. Y en relación con ese caso, Matías, ¿se aisló gente también? ¿Es una persona que trabaja en salud también? Sí, por supuesto. Ellos ya estaban aislados desde previos a empezar con los síntomas, porque cuando se aisló, se aisló como contacto estrecho del hombre de 43 años. Juntaba a otras personas y personas que ya empezaron a isopar, pero bueno, por suerte no han dado positivo hasta ahora. Y después, bueno, ahora sí hay un aislamiento de compañeros de trabajo, compañeros de trabajo de esta chica, y algunos familiares que están usando, digamos, el aislamiento domiciliario, y seguramente los que sean compañeros de trabajo y personal de salud, seguramente vamos a tener que isoparlos también. Está. Y el otro caso es una familia. Una familia, o bueno, un papá con hijos que viajaron a Yacucho, pero se encontraron con gente que venía de diferentes lugares, con circulación viral. Claro, y ahí, digamos, también era lo otro que sabíamos que íbamos. Por eso no nos sorprendió la situación, porque era una familia que avisa, que había estado el fin de semana reunido con parte de su núcleo familiar, que proviene de Capital Federal, y otra parte que viene de Mar del Plata. Y en el mismo fin de semana, digamos, el día sábado, ya algunos de los de Capital Federal tenían síntomas. Con lo cual, bueno, la sospecha fue bastante oportuna y rápida de ellos, y volvieron a Tandil y se aislaron hasta que consultaron al hospital. Con lo cual, si bien, digamos, es lamentable que haya pasado, ¿no? Es lamentable que se haya puesto en riesgo su salud y la salud de la familia, encontrándose y proponiendo, digamos, con las normas que dicen que nos tenemos que mantener aislados de las personas que vengan con circulación comunitaria, como es Capital y Mar del Plata. Pero, bueno, más allá de eso, es un caso de un núcleo familiar, que son estas tres personas, sin que haya contados de estos derechos de estudiar. O sea que es un clúster familiar casi cerrado, digamos. ¿Eso es lo que ellos han declarado, Matías? Claro, porque como estuvieron con síntomas ya el sábado, ¿sí? El sábado ya estuvieron con síntomas los parte de la familia. Ellos ya, inclusive, es un matrimonio separado. Entonces, los chicos no fueron con la madre, porque la madre tiene algunos problemas respiratorios. O sea que directamente desde el campo se quedaron aislados los tres en domicilio. O sea que, bueno, ha hecho que no haya contactos estrechos y que... ¿Eso hay que corroborarlo, Matías? En ese caso, controlada. ¿Hay que corroborarlo esto? ¿O de buena fe, en realidad, bueno, digamos, él lo toma como lo que declara la persona? Lo declara, digamos, lo analizó otras situaciones, digamos, como que fue a un mercado, pero se le consulta cómo fue con cubrebocas, la persona que me atendió estuvo con cubrebocas, se hacen distintos, no es que dice no estuve con nadie. Todos los contactos que pudo establecerse desde el momento del contagio hasta adelante, ninguno establece los criterios de riesgo como para hacer un contacto estrecho. Y nos ha pasado de que nos lleguen comentarios, de información, inclusive en otras áreas de Buenos Aires, que es algo que la gente ha... para evadir los puestos de control lo ha estado implementando y que son reunirse en zonas con acceso a la ruta, que no entran a localidades, quintas o campos. Ha pasado también en muchas quintas de Buenos Aires, más la zona de Amba también. Entonces uno también tiene que pensar en que está haciendo correr riesgo a gente de vida, y eso es lo que plantea el artículo penal del Código Penal 205, que quien atente a la salud pública está cometiendo un delito. Y en este caso... Y por otro lado también, que no es menor, que una situación es el tema de las paces, ¿no? ¿Cuánta gente está arriesgando su posibilidad laboral cerrar la persiana por una negligencia o por que alguien cometa esto? Entonces es difícil, porque de fondo decís qué delito hay en verme con mi familia, pero por otro lado todos sabemos lo que puede llegar a pasar y no podemos ser ajeno a eso y tenemos que ser responsables. Claro, nos puede afectar a todos. Una cuestión personal, familiar, individual nos puede afectar a todos. ¿Y se hizo la denuncia o no? Y se van a hacer cuestiones penales, de oficio, sí. Sí, lamentablemente hay que cumplir con las normas, las reglas, y la verdad que se decidió que se van a iniciar acciones penales. Se van contando, digamos, los últimos 15 días cuántos casos activos tiene la ciudad. Y bueno, la norma que bajó la provincia es que tiene que haber 10 casos activos cada 100.000 habitantes. De ahí sale este número que interpretamos nosotros, que es la proyección de habitantes que creemos que tiene Tandil. Si nos vamos al último censo que hace 10 años, nos da 13, porque nos da 134.000 habitantes, una cosa así. Pero bueno, la verdad que el criterio que establezca provincia en ese momento lo sabremos un poco ahí en el momento. Gracias por ver el video.